Eres un encanto Eres el hechizo de una linda flor Que a la luz del sol puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo siento que las cosas son más bellas Más hermosas Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón Y en el verde parquecito donde aquella tarde estabas Vi que eras tú lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la dicha de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón Más hermosas Y en el verde parquecito donde aquella tarde estabas Vi que eras tú lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la dicha de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón 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 Gracias.